Bueno, y ahora sí vamos a presentarles una historia que muestra lo creativos que podemos ser los peruanos. Dicen que donde hay un ser humano hay un helado y esta historia lo comprueba porque mientras nosotros, nuestro equipo estaba grabando en Altamar, de pronto apareció una lancha a motor. Y en esta lancha iba un creativo peruano, un peruano de empuje. ¿Y qué cree que estaba haciendo? Pues vendiendo sus helados. La nota la trae Cris Alas. ¡Hey amigo, un helado! ¡Heloz, helado! Con ustedes, la última de los heladeros peruanos. Se hubiese imaginado encontrar a uno de ellos en medio del mar. ¡Heloz, nuevos helados! Los ricos helados, nuevos helados. También tenemos la cerveza y la rica gaseosa helada. Atención, náufragos y habitantes de Altamar. No están solos, porque donde hay un humano, hay un heladero listo para aplacar su sed. Y hoy vamos a conocer la historia de uno muy creativo. Desde Pucuzana para todo Perú, el heladero acuático. El mar, los placeres del mar. El mar, vamos a surfear. El mar, donde te quiero más. El mar, vamos a gozar. Amigos del sexto día, hemos llegado hasta el balneario de Pucuzana, porque aquí vamos a conocer, escúchame bien, al único heladero acuático del Perú. Sí, Fernando, bautizado como el heladero del mar. Vaya donde vaya, voy cerca a la playa. ¿Qué tal, Kri? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido acá y hoy día nos iremos a vender helados al agua. A todo lo que se mueve en el mar. Hasta la sirena vamos a venderla. ¡Ay, chapa! ¡Qué buena! Esto es lo que se llama un merengue del vacilón. Acá están los helados. La maquinita tiene como 20 años, esta maquinita. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es el secundario? Con una patada y atate. Lo que digo así, que si lo acuerdan no va a ser de nada. El heladero y el tamar no se hace falta. Si alguien quiere imitar su peculiar recurseo de verano, sabe que la situación está difícil para todos. Así que con gusto nos deja hoy acompañarlo en esta travesía para conocer absolutamente todos sus tips, por si quieres hacerla linda y convertirte en un heladero acuático. Sí, entonces se hace una camita abajo de los hielos para poner los helados de crema, ¿no? Y no se me congelan. ¿Qué es lo que se echaba acá? El famoso hielo seco, es para que concedan los helados, porque sin hielo seco no... Ah, ya, con un jugo acá. Claro, si no hay hielo seco yo con un jugo acá, ¿no? Alaska de mango, jugo de mango. O bebé de chicha, un vaso de chichelada. Un vaso de chichelada. Acá es su mantelito, aburrido. También pague derecho de piso cuando recién empecé, cuando era chivolo, o sea que sacaba así en el lado, se me lograban 50. Ahí se aprende, pero toda chamba hace fácil. Ahora estamos bien para que no se caliente. Ay, ay, ay. Ya estamos, entonces vamos a sacar el culé, sacate el culé. Este es un palo, te delivio el culé. Y actualmente el culé dice que resiste, ¿no? Este balde yo le tengo una, este balde, porque mire, yo le meto una chela, y las chelas me duran el lado como cuatro horas. Una rica chela, ¿ves? Marca la hora. Enrumbamos al puerto de Pocuzana, donde este chosicano de nacimiento es muy querido y ha sido adoptado como uno más, incluso con vacilada incluida. ¡Fernando, dame sin parar! ¡Fernando, dame sin parar! ¡Sí! Acá está tú sin parar. Gracias. Después te va a dar un bebé. Ah, no, así nomás, no, no, no. ¿Usted lo conoce acá, Fernando? ¡Claro! ¿Tanto tiempo? Un montón de años. ¿Es el único heladero acuático de todo el Perú? Es el único que si no vende todo su lado, con guacho, no regresa acá a Pocuzana. Él es como una especie de símbolo acá del mar de Pocuzana. ¡Claro! Ahora sí, estamos listos para zarpar hacia el mar, donde dicen que la vida es más sabrosa, pero si te pueden hacer llegar un rico heladito, una chilindrina bien helena o una gaseosita, no hay más, y de eso se encarga el buen Fernando. Y en el mar todo es felicidad. Me paro así. Esa es una especie de ya llegué. Ya llegué. Mira la sorpresa que van. ¡Helado, no, pelado! ¿Heladito? Hay cerveza heladita. Tengo los ricos helados, bombón, frío rico, sublime. ¿El heladero siempre es cerca de ti? Gracias. Siempre. Claro, no, no. Hasta por mar y ahora. Todo el terreno, ¿eh? Todo el terreno. ¿Pero que el corredor de banco? No. ¿No? Se aplica la ley. Pero eso, pero no es ingenioso. Claro, es lo que cuenta. Pero toda historia tiene un inicio y la de Fernando empezó hace 24 años cuando se enamoró del mar de Pucuzana y llegó con toda su creatividad a estas playas junto a su mamá para no irse jamás. Nos quedamos un verano acá en la casa de mi tía y mi mamá se puso a vender el laospo acá en la playa de Napro. ¿En la playa? Bueno, en la arena. En la arena, en la playa de Napro, se puso a vender mi mami. Yo la acompañaba y también me puse a vender el laospo yo. Siempre he sido observador de Napro, al frente de Napro. Se miraban los yates, los veleros. ¿De quién vende el laospo ahí? Nadie vende, pero ¿cómo voy? Te hiciste esa pregunta, digamos. Tú te preguntaste, ¿quién me vendría el laospo a esa gente? Nadie vende. ¿Cómo voy nadando? ¿Cómo vende el laospo ahí? Justo me encontré un amigo, un señor ya mayor. Le dije, aquí la meto un chalán. Le dije, la chalán es un bote, pero como así, como este. ¿Un bote sin motor? Claro, un bote sin motor a remo. ¿Ya? Ya, pues me dice, pero ¿sabes remar? Sí, sí, sé. Yo no sabía, pero yo no sabía remar. Puse mi caja de laos. Era la novedad. ¿Eras el fútbol? Claro, fue la primera. Tenía 14 la primera vez. No pierdes ninguna opción, chela, chela. Claro, pero todavía no sacamos ni para la gasolina. ¿Qué tal, tío? Me atraso, siempre comprando a Fernando. Todos los días tengo que consumirlo. Te trae la chela, el lado, todo hasta aquí, hasta el mar. Lo que nos falta es la música. No le da más. ¡Uy, su madre! ¿Te ha visto alguna vez un heladero de mar? No, soy yo la primera vez. Yo sé de quién ha sido el antojo, te aseguro, ¿ah? Mamita, ¿a ti se te antojó el heladero? No, son los antojos del helado. Tú dijiste, ya lo fregué a mi marido, no me va a conseguir un helado en medio del mar ni de bar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ni te consiguió! Un atractivo más para venir a Pucuzán. Gracias a ti, Juansa, venía continuo. ¿Tú, ahora, encima, ahora, tienen heladero en el mar? Sí, ¿cuál? Atención, atención completa. Un aplauso por el heladero, con un aplauso. Gracias, gracias, chévere, tío, gracias. Así es, el heladero del mar va saciando la sed y antojos de marineros a bordo de yates, veleros, botes y todo aquel que se sienta perdido en el ancho e inmenso mar de Pucuzán, donde incluso ya se ha convertido en todo un atractivo turístico. Llegó el heladero. Tengo bombón. ¿Cómo le decís? Sí, bombón, si está su helado, ¿no? Chicas, pida su helado, cada uno que Mónica Cabrejo va a pagar. ¿Pensabas encontrarte en uno en este viaje tan bonito que está Pucuzán y encima te da, mira, un heladero. Por eso le estoy comprando, porque me sorprende. ¡Felicidades, papá! 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 Siempre con una sonrisa. Sí, sí me doy cuenta que tú eres una persona bastante optimista, alegre. Claro, así se gana como se llama la clientela. Podríamos decir que no se gana, pero se goza. Claro, se gana la clientela y ya, bueno, se gana buenos amigos. Desde entonces, esta playa es su hogar y aquí se siente como pez en el agua. Imagino que te debes sentir bastante especial ser el único heladero acuático de Perú. Claro, pe. No tengo competencia porque es una chambota y es un gastazo estar acá. No es fácil estar acá. Como tú has visto, tengo que tomar las seis, ir a buscar helado, comprar hielo seco, comprar la gasolina. ¿Los heladeros están por todas partes? Claro. Más de lo que tú dices, pero ya tú te pasaste abusivo, ¿verdad? La historia de este peruano emprendedor e ingenioso seguirá dando mucho que hablar. Y él, con una sonrisa en el rostro, seguirá conquistando los mares y todo aquel que los transite. Así que si visita Naplo, al escuchar esa cornetita, no se sorprenda, pues el heladero del mar está cerca de usted. En la orilla, o en el fondo del mar, tu amigo heladero sin parar siempre llegará. Bueno, y Fernando, el heladero de Altamar de Puscusán está con nosotros. Bienvenidos, Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Moni, ¿qué tal? Buenas. Oye, de verdad que eres un loco, eres un creativo de esos. ¿Cómo se te ocurrió de verdad vender helados en una lanchita en Altamar? Bueno, me fui a la playa un verano con mi mamá y en la casa de mi tía y mi mamá se puso a vender helados en la playa de Naplo. Yo tenía 13, 14 años. ¿Tú no vendías? ¿Tú estabas chequeando? Yo estaba chequeando ahí y miraba los yates, los veleros y dije, pues ya te hay billetes. Dije, ¿quién vende allá? ¿Me voy nadando o no llevo? Como tenía un amigo que tenía una chalana chiquita, dije, maestro, ¿me puedes quitar su chalana? Pero, ¿sabes remar? Sí sé, yo no sabía remar, pero sí sé, sí sé remar. ¡Qué empeñoso, pues! Ya, ¿sabes qué, mamá? Sácame una caja de helados. ¿Y es verdad que tienes 24 años vendiendo? 24 años vendiendo helados en el mar, todos los veranos. ¿Todos los veranos? Todos los veranos. Todos los veranos, pregunten por Fernando. ¿En dónde vives? En Pusana, todo el verano vivo en Pusana. ¿Todo el verano vives en Pusana y en invierno vives...? En Chocica. ¡Ah! ¿Tienes casa de invierno y casa de verano? ¡Claro! Oye, ¿es rentable esto de los helados en Altamara? Es chévere por lo que conozco a la gente y es chévere porque estás en el mar, la brisa, el viento, es más fresco que vendrías en la arena. ¡Claro, sin duda! ¿Qué es lo...? Ah, me preguntan en la casa de quién vives en Pusana o alquilas casas. Claro, me alquila una parte, mi amigo, el primer nivel me alquila a mi amigo. ¿Dónde tienes esa congeladora que arreglas a...? Claro, tengo la congeladora y esa congeladora tiene más de 20 años también. ¿Te ha acompañado casi todo el tiempo que es oficio? Sí, me resultó buena esa congeladora. ¿Qué es lo que te haría falta en todo caso, Fernando, para que tú puedas seguir chambeando como heladero en Altamara? Bueno, ve, si le pido a la Donofre un motor, un motor de 15. ¿Un motor de lancha? Claro, un motor de 15, Yamaha. Oye, tú, el que pide poco es un loco, ¿ah? Un poquito, Yamaha. Y ven para acá, que mi productor está loco, porque ¿sabes qué ha pasado? Está impresionado con tu creatividad. Es más, hasta quiere contratar. Me dices que tu congeladora me viene, no muerdo. No, sí, estoy viendo que... Que estás bien, estás bien bonita. Oye, Fernando, ¿me estás echando los perros? Guau, guau. Fernando, ¿estabas viendo que tu congeladora es que... En mi horóscopo decía hoy día que iba a conocer a un hombre que iba a marcar mi verano. El que me parece que es Fernando. Yo te voy a invitar un helado. Te voy a dar un sin parar. Y de ahí un bebé. Un aplauso para Fernando. Que es encantador, pero independientemente de que me vayas a dar un sin parar y después termine con un bebé. ¿Tu congeladora está toda...? Ya tiene 20 años la congeladora y ya, pues, ¿no? Y está para renovar, no, amiga. Está para renovar. ¿Por qué no vienes para acá? Ya, listo. ¿Y le enseñas al público qué hay debajo de estas telas rojas? A ver, vamos a ver. A ver, tú mismo eres. Claro, un millón de dólares. No sea. Pero con ganas, pues, Fernando. Ya, a ver, vamos. Un, dos, tres. ¡Wow! Esa congeladora es para ti, Fernando. Me ha sido falta, me ha sido falta. Me ha sido falta para que puedas tener tus helados. Una más para echar más helados. Una más para echar más helados, más productos. Y queremos invitar a Roselia Arce, Villanueva, asistenta social de Traperos de MAU, San Camilo. ¿Cómo estás, Roselia? Bienvenida. Buenas noches, señorita Mónica. Muchas gracias por la invitación en este lindo programa. Este sueño se hace realidad, señor Fernando. Donándolo de parte de Traperos de MAU, San Camilo, una congeladora. Muchas gracias. Para que siga chambeando, Fernando. Claro, gracias. Para que ya no sea solamente ese... Vayan muchos helados, Santa Mar, muchas asiocitas, mucha agua. Mucha chela, mucha chela también. Tú también tienes una pinta de que le das, pero bastante full vaso. Bueno, invita al público para que vaya a Pucuzana. Ya, los invito a todo el público de Perú, de Lima, del norte, del sur, a que vayan a Pucuzana. Donde encontrarán el heladero acuático, ¿no? Al heladero Fernando Páez, el rey de los helados, que los refrescará con la rica chela, los helados y la gallocita. Oye, qué buen cherry te han mandado hoy, Roselia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por este regalo que va a contribuir a que tu trabajo siga siendo productivo, Fernandito. Y ojalá que vengan muchos éxitos y muchas cosas buenas para tu vida. Gracias, muy amable. Ya deja de estarme echando ojo, ¿ah? Me voy a quedar tuerto ahorita. Gracias, Fernando. Gracias, Roselia. Y es que sí, es la temporada, la nueva temporada de El Sexto Día, con grandes premios y regalos. Gracias, Fernando. Gracias. Es el vivo, señores, es el vivo. Tenemos que agradecerles.